¡Gracias a vosotros! ¡Supido mío! ¡Gracias a vosotros! ¡Supido mío! ¡Gracias a vosotros! ¡Soy tú! ¡Que voglio! ¡Te amo! ¡Stupido yo! ¡Que esperamos que su cuerpo sea mío! ¡Oh, disco teo! ¡Ci volessa anche tutta la vida! ¡Oggi riuscirò! ¡Oh, disco teo! ¡Oh, disco teo! ¡Anche se avessi solo capere, viste i latrime amare! ¡E ora ascolta il lamento di un uomo! ¡E i ferreti non so più chi sono! ¡A lui resta solo il tuo milenro vio! ¡Supido yo! ¡Supido yo! ¡E non ha mai saputo pensare i sogni ieri! ¡Supido yo! ¡Que ha voluto scherzare prendendo in giro il mio cuore! ¡Supido yo! ¡Supido yo! ¡Que ogni volta vinceva! ¡E fin sussurrava! ¡La vita al sabore di te! ¡Supido yo! ¡Que diceva! ¡Ci volesse anche tutta la vita! ¡Ci riuscirò! ¡Oh, disco teo! ¡Ci volesse anche tutta la vita! ¡Ci riuscirò! ¡Oh, disco teo! ¡A aunque si aves y solo de haber visti la prima amada y ahora escucha el lamento de nuevo que el bebé no sé quién soy a mi resta solo el tuyo vio adió no me esconderé no me esconderé no me esconderé y ahora escucha el lamento de nuevo que el bebé no sé quién soy a mi resta solo el tuyo vio adió y ahora escucha el lamento de nuevo que el bebé no sé quién soy a mi resta solo el tuyo vio adió 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!